Hola amigos de YouTube, bienvenidos al video número 25 de nuestro curso de Revit de JMUELA2 En este video les voy a enseñar como pueden crear un plano de corte en Revit Es algo muy rápido de hacer sinceramente, lo que tienen que hacer es utilizar la herramienta sección Que se encuentra en la parte superior de nuestro programa, que es esta de acá Sección, le dan clic, ustedes eligen la dimensión del corte Por ejemplo, yo lo quiero hacer de aquí hasta acá Y listo, ya se creó Y como pueden ver va a aparecer este elemento que ustedes ven acá Voy a explicarlo de forma muy sencilla Todo lo que esté dentro del rectángulo es lo que va a ser visible a nuestro corte Si tú quieres que tenga más alcance, por ejemplo, que también se vea los baños o que se vea el patio Tienes que extender más esto Otra cosa, como pueden ver este rectángulo está dentro de mi fachada O sea, la parte frontal de la casa En el caso que no sea así, sino que esto esté ubicado al lado contrario Lo que tienen que hacer es girar la sección Esto lo pueden hacer muy rápido Como pueden ver aquí hay un símbolo Voy a darle clic Y automáticamente se va a girar la sección No tuve que usar la herramienta rotación y hacer el ejercicio, no Yo en este caso quiero que se vea la parte frontal, o sea, mi fachada Le doy clic Y esto lo voy a estirar un poco para acá Y listo Ya una vez tengas definidas esas cosas Lo que vas a hacer es presionar clic derecho Y donde dice ir a la vista Le vas a dar clic Y como pueden ver ya me encuentro en mi corte En el plano de corte que yo hice Esto lo puedo modificar como yo quiera Puedo modificar la escala Vamos a dejarlo en 0.25 Vamos a modificar Por ejemplo, no quiero que se hagan los ejes Entonces lo que voy a hacer es seleccionarlos Y los voy a ocultar Acuérdense del video anterior donde enseñó como ocultar los elementos Ok, vamos a mover esto más para acá Esto lo puedes modificar también En el caso que no quieras que se vea el piso 1 Lo que tienes que hacer es mover esto hacia arriba Y listo, creas tu cuadro En este caso no Quiero que se vea todo esto Puedes definir también el detalle Del nivel Nivel alto Para que sea más definido Voy a rodar esto un poco más hacia el frente Para que se vea mi puerta Ok, aquí está mi puerta Entonces, ¿qué se puede hacer con este plano? Lo puedes dejar así tal como está Que solamente se vea el proyecto y los niveles Y además de eso puedes acotarlo Vamos a acotarlo Con esta herramienta de acá Cota alineada Y supongamos que queremos Acotar la distancia entre nivel y nivel Algo muy sencillo Entonces le damos clic a esta línea Y esta línea Y ya tengo el acote O de pronto quieres acotar la altura de la ventana Le das clic aquí donde inicia la ventana Y le das clic aquí Donde inicia el nivel 1 Y listo Aquí me dice que la ventana Tiene una altura de 0,5 metros En el caso que tú quieras modificarlo Y no quieras hacerlo manualmente Lo puedes hacer de la siguiente forma Le das clic a la ventana Ahora le das clic a la cota Y como puedes ver Te da la opción de editarla Supongamos que yo quiero alzarla Quiero ponerle una altura de un metro Como pueden ver Ya automáticamente El programa me alzo la ventana Digamos que lo voy a dejar en En 0,80 O 0,50 Donde estaba, estaba bien Esto no solamente sirve para Alzar elementos Para darle altura Sino también para girarlos Rotarlos Por ejemplo Yo quiero mover esta ventana Hacia la derecha Actualmente tiene una distancia De 0,35 Con respecto al lado izquierdo Y en este caso Quiero rodarlo 50 50 0,50 metros Está bien Vamos a darle clic aquí Le damos donde dice 0,35 Escribimos 0,50 Y listo Ya se giró Hacia la derecha Lo cual me causó Un error muy grave Entonces La voy a encancelar Porque realmente No quiero hacer esto Entonces Ya una vez Terminas de hacer Todos los ajustes Y todos los acotes Que tú quieras Este plano Lo puedes exportar AutoCAD En el caso que quieras Hacer algún tipo De presentación Lo que tienes que hacer Es Es el mismo procedimiento Como si tú fueras A exportar un plano Cualquiera Vas aquí Archivo Vas donde dice Exportar Formatos CAD Eliges la opción De DWG Te va a salir Esta ventana Le das en aceptar Verificas que aparezca Lo que tú quieres exportar En esta parte de acá Le das en siguiente Y eliges El lugar donde quieres Guardar el archivo Y también En qué tipo de archivo Aquí te aparecen Diferentes versiones De AutoCAD Puedes escoger La que tú quieras Y por último Le das en aceptar Y listo No hay nada Para nada complicado Voy a regresarme Al primer piso Y como pueden ver Reddit me creó Una carpeta de secciones Actualmente Solamente tengo Una Que es esta Que está acá Esta sección Se llama Sección 1 Yo puedo Cambiarle el nombre Si presiono Clic derecho Y me voy A la opción De cambiar nombre Puedo ponerle Sección 01 No se me ocurrió Nada más Lo hice Para que vean Cómo se cambia Entonces Vamos a hacer Otro corte En este caso Lo voy a hacer En el baño Así que trazo Mi sección Acá Ok listo Se ve todo el baño Que es lo que yo Realmente quiero Voy a ir A la vista Y listo Y aquí tengo Mi baño Esto lo voy a bajar Porque solamente Quiero que se vea El baño Del primer piso Esto por acá Esto lo muevo Así Así Voy a eliminar Perdón Eliminar No Ocultar Estas cotas Ok Aquí tengo Mi baño Tengo El nivel Puedo cambiar La escala Para que se vea Más pequeño Puedo ponerlo En realista Perdón En nivel de detalle Alto Y también lo puedo Poner en realista Porque no Aquí aparece En realista Y bueno Voy a dejarlo En línea oculta Para que se vea Normal Entonces Yo puedo Acotar por ejemplo La altura Del lavamanos Aquí está Mide 0,71 También puedo Ejecutar lo mismo Que hice con la ventana Si le doy click A mi lavamanos Y luego le doy click A la cota Puedo ajustar La altura De la misma Y también Puedo acotar Mi Mi inodoro Que es este Que está acá Puedo acotar La distancia Entre mi inodoro Y el muro Bueno Aquí aparece El eje del muro Yo les enseñé Que cuando aparezca Esto lo que tienen que hacer Es seleccionar Tab Tab Y listo Y esto Lo puedes exportar AutoCAD Y lo puedes ajustar También Como tú quieras Hacerlo Si lo quieres hacer En Revit O lo quieres Exportar a AutoCAD Y trabajarlo Lo que tú quieras Revit te da la opción De hacerlo Donde tú quieras Y como pueden ver También se agregó Esta sección Que cree A nuestra carpeta Secciones Esta sección La voy a llamar Sección 0-2 Y aquí aparece Sección 0-1 Sección 0-2 Lo doy aquí Y listo En el caso de que Quieras irme nuevamente A la sección Bueno Puedo abrirme aquí A esta carpeta Secciones O puedo hacerlo Directamente Con las secciones Que se encuentran En mi plano Que es esta que está acá Recuerden que solamente Le tienen que dar clic derecho Ir a la vista Y listo Ya que aparecen Aquí me aparece La descripción del baño Yo puedo eliminarla Perdón Ocultarla Y listo Con esto Concluyo la enseñanza Acerca de Cómo se creeran Los planos De corte en Revit Como pudieron ver Fue algo muy sencillo Digamos que El nivel de complejidad Depende De lo que tú quieras hacer De lo que tú quieras mostrar En Revit Recuerda que esto No es AutoCAD Que no tienes que dibujar En mobiliario Sino que directamente Te va a aparecer aquí Como lo puedes ver Voy a colocar una mesita Para que Para que ustedes me entiendan Ustedes saben que en AutoCAD Trabajamos por bloques Y si no conseguimos los bloques Bueno Nos toca Dibujarlos Yo aquí tengo una mesa 3D Voy a mover Mi sección Para acá Voy a irme a la vista Y como pueden ver Ya aparece mi mesita O sea No tengo que dibujarla Ni nada Porque ya el elemento Está creado Eso es una de las ventajas De Revit Entonces Ahora sí Ya con esto Concluido toda la enseñanza Acerca de cómo Se crean planos de corte Espero que esta información Sea de mucha utilidad Les recomiendo Que estén muy atentos Al canal Porque vamos a estar Subiendo más contenido De Revit Así que Gracias por quedarse Hasta el final Y nos vemos en el próximo video Y nos vemos en el próximo video Y nos vemos en el próximo video Y nos vemos en el próximo video